El funeral de dos haitianos que murieron el 5 de mayo en Tijuana reunió a sus paisanos. Según activistas, uno falleció por la falta de atención médica adecuada y el otro en un asalto. La misma protección que le dieron a los blancos de Ucrania es la misma protección que pedimos para la comunidad negra. Hablamos del racismo para visibilizar. No es la primera vez que la comunidad afrodescendiente denuncia un trato desigual. Yo no sé por qué tanta discriminación, porque somos iguales, el color no existe. En junio, otro haitiano fue asesinado en esta ciudad. Es muy probable que no sea crimen de odio. El director de atención al migrante de Tijuana respondió a quienes hablan de crímenes de odio. Trabajaba en un negocio de apuestas clandestinas. El funcionario reconoce que esta frontera puede ser peligrosa para todos, no solo para la comunidad negra. Quizás sí lo quieran hacer mediático, ¿no? Decir, mira, aquí no están seguros, ábreme la puerta. Pero ya son comunes las protestas por el riesgo que corren mientras permanece el título 42, disposición que les impide pedir refugio en el vecino país. Tienen mucho miedo porque ahora yo quiero justicia, yo quiero cruzar porque yo tengo familia allá. Autoridades municipales calculan que en la actualidad hay unos 4 mil haitianos aquí en Tijuana, la gran mayoría de ellos en espera de poder pedir asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.